¡Suscríbete al canal! Así es, coméntanos acerca de ti, tu primera vez en Perú, ya anteriormente has venido Fíjate que vine hace muchos años a otro evento, hace más de 10 años, tenía más de 10 años Y es curioso porque este tipo de eventos han ido como en aumento y de pronto te llevan mucho a Argentina, te llevan a Colombia, te llevan a Uruguay, te llevan a Chile Y Perú, yo decía, es que a mí no me quieren en Perú, tenía muchísimos años de no venir a Perú, hasta que bueno, surgió esta invitación y estoy muy feliz de estar aquí Así es, me encanta, se escucha tu voz y se me vienen muchos personajes en mente, incluyendo de Plaza Sésamo Sí, Elmo, de Plaza Sésamo Me encanta realmente el tenerte aquí en Perú, no lo puedo creer, como hiciste tú hace más de 10 años, escucho tu voz y retrocedo en el tiempo Sí, fíjate que es muy curioso porque luego te dicen, oye eres la voz de mi infancia, y yo, ay, ¿cuántos años tienes? 15 Sí, claro, desde antes de que naciera yo ya, era Elmo y era Josh, era Krillin, era Francis en Malcom, el de en medio, muchos Así es, ¿y cómo Elmo? Porque todavía, aún está vigente, o sea, los niños de ahora conocen a Elmo Sí, claro, sí, sí conocen a Elmo Pero lindo, ¿pero cómo inició todo esto? Bueno, yo inicié hace casi 30 años, efectivamente Yo desde niño yo siempre supe que yo quería ser actor, pero bueno, yo no vengo de una familia de actores Yo era un perfecto desconocido, y creo que tocando puertas, buscando la oportunidad, aquí, allá, estudiando actuación Me surgió la oportunidad de aprender cómo era la técnica sincrónica del doblaje, la actuación sincrónica Y empecé, empecé a hacerlo, y pues lo empecé haciendo como un juego, y ahora han pasado 30 años ¿En qué momento dejó de ser un juego y se convirtió en mi profesión? No lo sé, pero lo amo y lo disfruto Qué lindo trabajar en algo que te gusta y que te apasiona Sí, claro, es que si te pagan por hacer lo que amas, eres feliz Yo creo que ese es el secreto en la vida, hacer lo que más amas Y si además te pagan, no tienes de qué preocuparte en la vida, vas a morir feliz Y tu voz también me suena a algo de Drake y Josh Sí, soy la voz de Josh Nichols, el hermano de Drake y de Megan ¡Ay, Megan! A ver, ¿cuándo van a ver el show de Oprah? ¡Oprah! ¡Oprah! Déjame abrazarte, te juro ¡Abrájame, hermana! Me convierté contigo realmente Un abrazo para Josh ¡Ay, qué lindo realmente! Yo sé que como ustedes, si lo tuviesen aquí, realmente necesitarían este mil y un abrazo más Por eso invítalos a todos tus amigos de Premium Perú TV a que vengan al Fan Expo Perú 2019 Claro que sí, voy a estar hoy, bueno, desgraciadamente ya es un poco complicado porque hoy es mi show Pero también voy a estar mañana, voy a estar junto con mis compañeros César Franco Mi compatriota César Franco, mi queridísima Leisha Medina Cosplayers Internacionales, un evento muy divertido Así que vénganse para acá, me va a dar mucho gusto recibirlos por acá Y darles un abrazo en persona y decirles ¡Abrájame, hermano! ¡Ay, UTV, UTV, Emilio! Así que por favor envío un saludo a Premium Perú TV, pero como la voz de Krillin ¡Premio Perú TV! Así es Ok Hola amigos de Premium Perú TV ¿Qué es esto? Es que yo no sé cómo funcionan estas cosas de tecnología Amigos de Premium Perú TV, ¿cómo están? Soy Krillin de Dragon Ball Z Sí, el amigo de Goku A ver cuando van a casa, a Kame House Y se ponen a entrenar con nosotros, con Goku y con el maestro Roshi Y con el inútil de Yamcha Les quiero mandar un gran saludo y desde Kame House les mando un ¡Piensan! ¡Hasta luego! Gracias, mi amor Gracias a ti, gracias a todo, Perú Gracias ¡Gracias!